Y de acuerdo a las cifras de data Coparmex, en lo que respecta al indicador marcaje a mi gobierno, solamente el 14.1% de los empresarios instalados en Michoacán se dijeron satisfechos con el desempeño del gobierno de Simán Obrioles y piensan que el gobernador está cumpliendo con el trabajo para el cual fue electo durante el último año. Cabe mencionar que Michoacán, junto con Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco y Zacatecas son los estados en los que una cifra de empresarios menor al 20% se dijeron satisfechos con el desempeño de sus gobiernos.